Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a Minecraft Extremo Y bueno, la verdad es que estoy un poco contento más motivado ya que ayer me quedé un poco como de bajón Ya que al grabar Minecraft Extremo, sabéis que aparecí en un portal aquí de la nada Yo me hice un portal al infierno desde mi casa y aparecí en una especie de mina apartado de la mano de Dios Sin saber donde coño quedaría mi casa, pero mirad Ahí está, diamante, que es donde yo encontré diamante, mi casita, mi mina y todo Y es porque Town, gracias a mi primo, que tenía aún el launcher antiguo He conseguido ponerlo y así actualizar otra vez a la versión, a ponerla una más antigua Porque si no, no me iba a funcionar lo del tema de los mods y no me iba a funcionar el tema de donde estaban, por así decirlo, los puntos del encuentro Así que también de paso voy a intentar hacer lo que me habéis dicho en los comentarios Que ya sabéis que estoy muy agradecido de todos los comentarios que me dejáis Que es que rompa la esta, pero no entiendo, si yo rompo esto no va a funcionar, no sé si es que lo entendí mal Porque si lo rompes también funciona, pero no te va a teletransportar ahí Pero igual vuela troleada clarísimamente Porque esto no tiene, vamos, ni pies ni cabeza, a ver Lo que sí que puedo hacer es tirar el ojo de este araña que no va a ver nada Y voy a intentar otra vez montar el este, a ver Coño, la mierda, el ojo de araña ya, hostia Vamos a ver, lo montamos, ¿vale? Voy a intentar tirarme y a ver si puedo volver a mi casa tranquilamente Y luego voy a intentar volver, intentar, como los chinos, voy a intentar volver otra vez a mi casa A ver, como sale el tema Como salga en medio de la mina aquella Me voy a cagar en todo, ¿eh? Nada, tío, salimos aquí, hostia Salimos aquí, no sé a qué portal me... Madre mía de Dios No sé a qué portal os referís que parta Porque este si lo parto no va a ningún lado Mierda Vale, pues lo único que nos queda es salir de esta mina Investigando un poco también la marcha No sé ni en qué piso estoy También el minimaps Coño, coño, coño Ahí mismo, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? Creo que la lia a uner este, ¿eh? Coño, he hecho, tío No sé ni qué coño estoy tocando Pero la lia a pardísima Vamos a ver, verse No nos queda más que intentar salir de aquí Como sea, ¿vale? Y como sea es Que, bueno, me llevo las arenas de almas La grava no la quiero para nada El ojo a este tampoco Vamos a ver, vamos a ver Con calma, verse Pensemos las cosas Me estoy dejando un poco de hierro ahí Pero lo que yo quiero hacer es llegar a mi casita otra vez Por lo tanto, voy a intentar Subir de una forma u otra Porque lo que no quiero es caer en lava y morir Vale, pues entonces Para no caer en lava y morir Lo que vamos a hacer Voy a poner aquí un poco de fuego Mirad, voy a empezar aquí como Para que no pase nadie Así como todo lleno de fuego Vamos a ver Voy a intentar hacer lo que hace todo el mundo Cuando juega a Minecraft Que es ponerse un trocito de piedra Y empiezo a subir Así subimos hacia arriba Y volvemos a nuestra casa tranquilamente ¿Dónde está mi pala? ¿Dónde está mi pala? Aquí Lo que no sé es cómo coño voy a ir al infierno Vale, vale, vale No seamos retraídos mentales Y lo que vamos a hacer es partir este Y volver a casa Lo vamos a dejar hasta aquí Porque cuando volvamos a ir Voy a aparecer otra vez en Pekín Así que esto me lo llevo Dale Ya no hay portal del infierno que funcione aquí Que me has jodido la vida Me has hecho Me has hecho solo un capítulo Para salir de la mina esta Escapando No sé cómo lo llamaré Escapando de la mina Así que este capítulo será Volviendo a casa tranquilamente Porque estamos Un poco fuquets Vale Este sería el tema que mucho me ha visto también ¿Ves? No gastes el pico de diamante Pero es que Está para eso, ¿no? Está para gastarse Luego llamaré a otro O ya veré Cómo va el tema Vale, quiero subir de aquí Bueno, no estamos tampoco tan arriba No tenéis que ver una mierda Esto también Tenéis que saber Ahí estamos Lo que quiero es subir Lo más rápido posible ¿De qué paso voy a llevarme ese hierro? Coño, mira Ahí hay hierro Vale, vale Ven aquí conmigo Hierro Ahí estamos Vale, quitado esto de aquí Y vamos a subir Tranquilamente A ver si podemos volver a casa Porque este Bueno, si vuelvo a casa pronto Estoy en medio de la mar O me lo parece a mí Sí Mierda, mierda Mierda pens que nos salgamos ¿Dónde coño estamos, tío? Vamos a ver ¿Dónde pollas estamos? ¿Por qué me muro? ¿Qué es esto? Hostia, ¿tan abajo estamos? ¿Tan aquí en medio? Pero what the fuck Atentos a dónde ha aparecido mi casa Había aquí un portal infierno La de cosas que tiene que haber Por aquí abajo Y no lo sabemos Estamos un poco como Como perdidos Desde la mano de Dios Bueno, seguro que ahí abajo Tiene que haber diamante Y cosas así Pero bueno, no pasa nada A mí lo que me importa es Mira, si mi casa estaba aquí al lado, tío Que había tirado para arriba Y yo me hice un drama Yo me hice un drama Diciendo Ay, no voy a encontrar mi casa nunca más Aunque también os digo Que si yo salgo aquí Diría, madre mía ¿Para dónde pego? Voy a pegar para allá Pero aquí está mi casita Así que no ha pasado nada El fail ha sido solucionado Rápidamente Y ya estamos otra vez aquí Así que Lo que sí que voy a intentar Es meterme en el portal del infierno Que tengo aquí Y volver Voy a ir Y va a ser como Bueno, estoy aquí Vuelvo para atrás Para ver si ya Mi portal está arreglado tranquilamente Y puedo ir cuando quiera al infierno Porque si no Es un fail Bueno, otra cosa que quería agradecer Es los comentarios que me habéis dicho Lo del tema del wizard Que tengo que matar como 100 Y con una espada encantada Que parece que No vamos a tirar aquí 4 horas Haciendo lo de la Lo de el wizard Así que ya veré Si lo grabaré Sin más Yo solo Y si muero Pues Intentar ser legal Como bien Si tiene que hacer El infracuerzo Esta no sé para qué vale A ver si alguien me comenta Para qué vale el infracuerzo Voy a guardar la cuerda Voy a guardar todas estas cosas No sé para que quiero un doble arco Toda la piedra Esta la mierda La pólvora Y el carbón Lo voy a meter aquí Así que estaría muy agradecido Si me decís para qué vale el infracuerzo Ese Fucón Y esta Me da un poco de esto Ya este Me voy a meter un poco de carbón Ahí estamos Llevamos esto Y voy a guardar aquí también Nos queda uno de diamante Uno Vamos a ver Entonces ahora lo que podríamos hacer Va a ser comer Vale lo que Ah vale Que ya metes la patata Que me habéis dicho Meter la patata en el horno Pero no sé esto Cómo va a salir Patata cocida O que Fucca lleva Sí A ver ¿Qué sale de aquí? Bueno La verdad es que yo estaba Ayer me embajoné un poco Porque digo Joder no me jodas Que todo lo que he hecho Voy a perder mi casa Voy a aparecer En Pekín No sé de qué forma Ni cómo lo voy a hacer Pero bueno La verdad es que se ha solucionado Bastante bien Y bastante rápido No pues así Y gracias a mi primo Que tengo el El minimap Que me permite hacer estos puntitos Que bueno Que aunque sea una serie de extremos Está muy bien El tema de que podamos poner Estos puntos Tan tranquilamente Mirad una patata al horno Esto tiene que curar más Patates Vale Tenemos comida No tenía nada de comida Me iba a morir Si no llego a venir pronto Voy a llevar algo No voy a llevar un Yo qué sé No tengo comida Sí, tiene un montón de comida No tengo trigo ahí Para hacer pan Coño ¿Dónde están todas las chuletas? Si tengo 30 fieletas encima La verdad es que a veces estoy Super ciego Esto me pasa porque yo Cuando me levanto Porque ahora mismo Me pongo a grabar Y se está haciendo de noche Y creo que es hora de dormir Me pongo a grabar Porque luego por la tarde Me estoy más ocupado De que si salgo por aquí Para allá Que ese gimnasio Y luego cuando vengo Que parece que me han pegado Una paliza Cuatro gitanos Que estoy muertísimo No tengo ni para grabar Ni fuerza para grabar Así que Por la mañana estoy sobado Y no veo las cosas Y me pierdo Pero con facilidad Bueno, vamos a ver Vamos a probar Si funciona Nuestro querido portal Al Infernus Vamos al infierno A ver qué pasa aquí A ver Ahora es donde viene la fiesta La cual yo Si intento volver Hace atrás Donde voy a aparecer ahora Tachán Pero esto ¿Cómo puede ser cierto? Joder Vosotros habéis visto Lo que me ha acabado de ocurrir ¿No? O sea Es que Y no No me mires así Hostia Que es culpa tuya A ver Para qué coño Abrimos un portal Infierno Y cada vez que lo abrimos Tenemos que venir Aquí Porque si no se abre uno Se crea otro ¿Qué mierda? Joder Digo bueno Me voy a meter seguro Que en el portal apareceremos Pues donde tenemos que aparecer Pero no Se te crea otro portal En la boca Yo no sé si esto es así O es la cosa más rara Que puede existir Pero tú Es por tu culpa No te voy a pegar Porque si no Me van a venir Todos tus colegas A inflarme Pero joder Vaya raje Hostia Vale Vamos a ver Pues ya que estoy aquí Me la juego Y intento Madre mía Pero es que aquí voy a morir Con facilidad Y aparte que esto Se rompe de mirarlo Madre mía Esto está lleno de lava Y tengo que buscar Una fortaleza A mí lo que no me gustaría Sería apartarme mucho Del tema Ahí estamos A mí me gusta pillar esto Porque así luego Adorno mi casa Con estas cosas Es que soy muy así Esto con esto Lo último Con el pico y el diamante Es como Como si tuvieramos El game mode El mismísimo Toma, toma, toma Toma, toma Voy a llevarme todo esto Y luego adornaremos Nuestra casa Con cosas del infierno Aparte si esto Le metemos Mira me ha dejado el pedazo Ah no Si que lo tengo encima Si esto le metemos Así se queda ¿No? Como encendido Así súper chulo Fucón Paga Está muy a pelo El tema este Ya os digo Parece que llevamos El maldito game mode Pero se gastará el pico También Quedará a gusto Bueno vamos a ver Que coño podemos hacer aquí Porque en el infierno Esto es lo de las arenas Movizes Estas extrañas Es que tampoco me gustaría Perderme ahora mismo Aquí en el infierno Pero ya os digo De que eso Eso no podría ser A ver Si alguien también me da Algún tipo de ayuda De cómo encontrar Lo que viene a ser No me sale ahora Una fortaleza de estas Donde están los soldados Del wizard Van a ir matando Unos poquillos Igual si tengo suerte Me cae algo Ya que me he dicho Que también tengo que ir Con una espada Encantada Con loot Y toda la hostia Pero bueno La verdad es que La serie de Minecraft Estamos avanzando Según O sea Va avanzando a la marcha Porque Poquito a poco vamos Como poquito a poco Pero ya vamos sacando cosas Por lo menos el puerto del infierno Lo tenemos Aunque sea Aunque sea random Y aunque sea como la mierda Pero lo tenemos Que es lo importante Es que allí Tiene que haber Fucón Pero no quiero morir Hola Hola cerdos Yo sé que si os pego Venir todo Lo que tampoco es Como coño Ha salido un cerdo Aquí si aquí no había nadie Vamos a abrir esto Tranquilamente Ahí estamos Bueno pues nada Vámonos de vuelta a casa otra vez Patead otra vez Y lo que voy a hacer ahora Es intentar buscar Un poco más de cuero Esto es una mierda En serio Que rabia me ha dado eso Hostia Tengo que hacer otra vez Lo mismo Hacia arriba Señor cerdo Te quedas aquí Hemos abierto un portal Paralelo En el cual Estás invitado Tengo otra vez Que volver a subir Tío Madre mía Que pateazo En serio Esto es horrible No se lo recomienda nadie Esto es Esto es como una tortura pequeña Y dolorosa Ahora vamos a ir subiendo Al Fucón Arriba 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 Bueno a ver si alguien de paso Me puede explicar como Mira 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 que se me lía Se me lía Se me lía Se me lía Me ahogo Hostia como coño Subió por aquí el agua Oye Pártete 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 Ah no no Estoy respirando bien Vale Eh ¿Dónde estoy? A ver Quiero subir ¿Me lo permites? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me estoy muriendo? Me voy a morir 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 Me voy a morir